Vale, pero vamos con la moneda extranjera. Nos habíamos quedado por el 6. Dice el 6. Era el 6, ¿no? Sí, ¿no? Ahí uno empieza a adquirir el corona. A ver, sí, ¿no? El 6, el 9... Bueno, dice el 6. Hace dos años una empresa española adquirió el 40% de participación en una compañía danesa por 400.000 coronas danesas, al cambio de un euro, 7,43, 45 coronas danesas. El valor del patrimonio de la empresa danesa es de 800.000 coronas danesas y el cambio es de un euro, 7,43, 90 coronas danesas. Se pide determinar si procede o tal deterioro de valor. Vale, ¿alguien ha hecho este? ¿Alguien ha hecho este o no? ¿No? Bueno, vamos a ver lo que tenemos. Lo primero que tenemos que ver es la parte de abajo. Claro, aquí te está dando 412 años una empresa española adquirió el 40% de participación en una compañía danesa por 400.000 coronas danesas, al cambio de un euro, 7,43, 45 coronas danesas. Bueno, pues tenemos valor contable. Vamos a ver si existe deterioro. Vale, estamos en el 6. Vemos si existe deterioro. Vemos si existe deterioro. Vale, vamos a calcular el precio, el valor contable. Vale, el valor contable, pues son 400.000 coronas danesas. Esto hay que convertirlo en euros. Dice que el tipo de cambio es 1,7,43, 45 coronas danesas, por lo tanto sería 53.803,21. ¿Estamos de acuerdo o no? 53.803,21. Luego, dice el supuesto. El valor del patrimonio neto de la empresa danesa es de 800.000 coronas danesas y el cambio es de 1 euro, 7,43 coronas danesas. Por lo tanto, son 800.000. Yo tengo el 40%, serían 400.000. Y le aplico el tipo de cambio que tengo a esa fecha. Por lo tanto, el importe recuperable, pues se supone que serían 800.000 coronas danesas, que es lo que tiene el patrimonio neto. Esto hay que multiplicarlo por el 40%, que es la participación. Y esto hay que multiplicarlo por el tipo de cambio, que sería 1 euro. Y aquí tenemos 7,4390 coronas danesas. Si coges la calculadora, creo que este sale 43.016,53. Por lo tanto, me sale un deterioro de 10.786,68. ¿Esto se ve o no se ve? Si no, entonces solamente hay que calcular el deterioro. Ya sabéis que como son participaciones, en este caso se dota un deterioro. Vale, pues hacemos el deterioro. Sería 6,9, 6,9, 6,1. Pérdidas por deterioro de participaciones. Pérdidas por deterioro de participaciones. En instrumentos de patrimonio. Empresas asociadas. A la 2,934. Deterioro de valor. Deterioro de valor. De participaciones a largo plazo. Empresas asociadas. 10.786,68. 10.786,68. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Si no? ¿Se ve esto o no? ¿Se ve o no se ve? ¿Si no? ¿Si? Ah, nada, ¿ve o no? Te voy con la mascarilla y no sé si vea o no, ¿ves? Ya a esta hora ya no sé si vea o no, ¿ves? Bueno, pues te lo digo. Que el 6,9, 6,1. Pérdidas por deterioro de participaciones. Instrumentos de patrimonio. Empresas asociadas. A la 2,934. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en empresas asociadas. ¿Si? 10.786,68. ¿Se ve esto o no se ve bien? Vale, pues pasamos al siguiente. El 7. Vale, nos vamos con el 7. Vamos con el 7. El 7. Pues si nos vamos por aquí, dice el 7. El 15 de diciembre... Vale, dice el 7. El 15 de diciembre, el 20X0, se compran 2.000 acciones de Coca-Cola. A 60,20 dólares, siendo la cotización del dólar 0,8460. Los gastos de compra siendo 120 euros. La inversión se clasifica como un activo financiero mantenido para negociar. Acordaros... Bueno, dice el 31 de diciembre del 20X0, las acciones de Coca-Cola valen 3,50 dólares. Y el cambio es de un dólar 0,8550 euros. ¿Vale? Acordaros cómo funciona esto. Son activos mantenidos para negociar. Quiere decir, se lleva la cuenta a 540. Los gastos se llevan a las 6,9. ¿Ve? Y luego, a 31 de diciembre, se ha ajustado a lo razonable. ¿Sí? A lo razonable se llevan las cuentas de Grupo 6 y Grupo 7. ¿Vale? ¿Sí? Acordaros que no. Vale, pues vamos a hacer eso primero. Y luego ya vemos lo que pasa. Dime. ¿Qué nota quedó claro? Mantido para negociar. Mantido para negociar. ¿Se registra, por luego, la pérdida y, por otro lado, la diferencia del cambio? No. Es que eso tienes que tener cuidado. En este caso, estamos hablando de un activo financiero, en este caso. Como son acciones, ¿vale? Hay que tener cuidado, ¿vale? Vimos ejemplos por ahí, os dije al pasado, porque aquí estamos viendo partidas no monetarias. En este caso, este tipo de inversión se considera como una partida no monetaria. Quiere decir que tanto el efecto mercado como el efecto de eso se lleva al Grupo 7, al 7, 6, 3. No se separa el efecto mercado del efecto cotización. ¿Vale? Por eso tenéis que tener cuidado, ¿vale? En el anterior supuesto hicimos algunos supuestos por ahí que eran partidas monetarias. Estas son partidas no monetarias. Tenéis que tener cuidado porque las partidas no monetarias sí separan el efecto cotización del efecto mercado. Aquí no. Aquí todo se considera efecto mercado. Y se lleva todo a las 7, 6, a las 7, 6, 3, 0. ¿Vale? Por eso tenéis que tener cuidado. ¿Puedo dar una vuelta sencilla? Porque eso me va a pasar en los ejercicios que hicimos anteriores, ¿vale? Cuando estuviste en el examen, que estábamos ellos y yo solos creo, ¿no? ¿Sí, no? Tú subiste la tarde. ¿La tarde que fue el examen? ¿O no, Ana? ¿No? ¡Yo! Pensaba que me estaba mirando. Bueno, bueno, no pasa nada, pasa nada. No pasa nada, pasa nada. Esa es la hora ya. Es la hora ya de echarle al cuerpo ya a medicina. Bueno. Pues nada, que eso. Una tarde que vino ella, efectivamente, que nosotros fuiste al examen. Pero bueno, está la casa de grabar, ¿no? Que se ve bien. Que me dijiste que se veía bien o no. Se ve bien, ¿no? Bueno. Bueno, pues echarle un vistacillo a eso, ¿vale? Porque aquí, efectivamente, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque según el tipo de activo que sea, ¿vale? Se hace de una forma y se hace de otra. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? En este caso, este tipo de activos, si os dais cuenta, lo estamos registrando como partidas no monetarias. O sea, las partidas no monetarias no se tienen en cuenta el efecto cotización, o sea, el efecto de la palabra monetaria, sino que se lleva todo a efecto mercado. Quiere decir, a la 763, ¿me entienden? No se separa el efecto del dólar con respecto al efecto mercado, ¿sí? Vale. Pues cuidado con eso. El 7. Pues la adquisición. Adquisición de acciones de Coca-Cola, ¿vale? Vale. Como un activo financiero mantenido para negociar, pues se lleva a corto plazo, sería la 540. 540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio, ¿vale? Los gastos, si os acordáis, se llevan a 6.09, otros gastos financieros, y en este caso a las 5.72. Banco. ¿Se ve esto o no se ve? Vale. Pues en este caso, se supone que son 20.000 acciones, 20.000 acciones a 60,20 dólares. Creo que era por el 0,8460, que era el valor del dólar, ¿no? Vale. Si hacéis eso, se supone que me sale la 540, me sale 101.858,40. Y los gastos financieros dicen que son 120, por lo tanto, en total serían 101.978,40. ¿Vale? Eran, si os dais cuenta, son 2.000 acciones de Coca-Cola, 60,20 dólares, siendo la cotización 0,8460 euros. Un dólar, 0,8460. Y los gastos de la compra los están dando directamente en dólares, ¿vale? Aquí son 2.000. 2.000, por el 60,20 dólares, por 0,84 son dólares, ¿vale? 0,84 euros, un dólar. ¿Vale? Y esto de aquí sí te lo está dando directamente en euros. Cuidado con eso, ¿vale? Porque a lo mejor si vas con las presas, coges 120 y le aplicas el tipo de cambio. ¿Vale? Vale. Y ahora ya nos vamos a 31 de diciembre. 31 de diciembre, ¿vale? A 31 de diciembre, pues tenemos los siguientes. Se supone que tenemos que ajustar la inversión a valor razonable. ¿Vale? Entonces tenemos, ajustamos la inversión, ajustamos la inversión a valor razonable. ¿Vale? Norma 9 del plan general de contabilidad. ¿Vale? Valor contable. Nosotros el valor contable que tenemos aquí es de 101.858,40, que es lo que tenemos ahí contabilizado, ¿vale? El valor razonable son 2.000 acciones al tipo de cambio, que serían 63,50 dólares por 1 dólar 0,8550 euros. Por lo tanto, me sale 108,585. Por lo tanto, tendría un ajuste positivo de 6.726,60. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, por lo tanto, en este caso, ¿vale? Al ser una participación, en este caso, que queréis ponerlo aquí, al ser una participación mantenida para negociar, mantenida para negociar, se considera una partida no monetaria. ¿Vale? ¿Vale? Por lo tanto, todo es efecto mercado. No hay el efecto divisa. Todo es efecto mercado. Por lo tanto, lo que conocemos, incrementamos la 540 a 1,7630. Todo es efecto divisa, efecto mercado, perdón. ¿Sí? Bueno, pues hacemos esto. Ajustamos, pues sería, el asiento sería la 540, inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio a la 7630, beneficios en cartera de negociación. Y aquí se supone que hemos dicho que era de 6.726,60. 6.726,60. ¿Se ve o no se ve? Vale. Siguiente. El 8. Dice el 1 de abril compra 5.000 acciones de Nestlé en Bolsa de Nueva York, que cotiza 48 dólares, siendo el cambio de un dólar 0,8540. Dicha inversión se ha calificado como un activo financiero disponible para la venta. ¿Vale? ¿Vale? Activo financiero, pues el 31 de diciembre del 20x0 cotiza 50 dólares. El tipo de cambio del dólar 0,8550. Contrabilizar la compra y el ajuste a valor razonable al cierre del 20x0, si el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades del 25%. Bueno, pues vamos a hacer esto. El 8. Estamos en el 8. El 8. En este caso sería compra de acciones y dice que es un activo financiero disponible para la venta. Bueno, pues aplicamos los datos que tenemos ahí. Compra en Wall Street y sería 250 a banco. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio. A la cuenta 572 banco. ¿Cuántas acciones compra? Pues dice que son 5.000 a 48 dólares al tipo de cambio, que sería un dólar en este momento 0,8540 euros. En total 204.960. 204.960. ¿Sí? ¿Eso se o no se ve? Dime. Se podría poner también la 573, ¿vale? Banco o una extranjera, ¿vale? ¿Sí? Tampoco está mal. Se puede poner Banco o una extranjera también, ¿vale? Vale. La 9. O sea, ajustamos. 31 de diciembre. Es que siempre se me olvida. 31 de diciembre, 31 de diciembre. Ajustamos. ¿Vale? Ajustamos. Como un activo financiero disponible para la venta, acordaros que se llevan a cuenta de patrimonio, por eso se está dando el tipo impositivo, ¿vale? Vale. Pues hacemos lo siguiente. Sería en este caso. Valor contable. 204.960. Valor al cierre. En este caso son, eran 45.000 acciones por 50 dólares por 0,8380. Se supone que son 209.500. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendríamos un ajuste positivo de 4.540. ¿Vale? Y aquí también se considera una partida no monetaria. Sin embargo, si son obligaciones y renta fija, habría que separar por un lado el efecto renta y el efecto mercado. Que lo tenéis en los supuestos que hicimos en el 1. Tenéis las partidas monetarias. ¿Vale? Si hubiera sido renta fija y un activo financiero, se trata de otra forma. Por eso tenéis que tener mucho cuidado a ver lo que os dan. Porque según sea una cosa o sea otra, se considera una partida monetaria y una partida no monetaria. Por lo tanto, el tratamiento es distinto. Quiero decir, porque si hubieran sido obligaciones, habría que separar el efecto renta del efecto divisa. ¿Vale? O sea, el efecto mercado del efecto divisa. ¿Sí? ¿Vale? Lo tenéis en los ejemplos que vimos en el supuesto 1 que hicimos que eran de partidas monetarias. ¿Vale? Echarle un vistazo y sacaros por ahí una hoja de cómo se hace cada cosa, para no tener después errores en el examen. ¿Vale? Pues nada, ajustamos. Como estamos aquí, sería positiva. Pues evidentemente una cuenta 900. ¿Vale? Bueno, pues nada, ajustamos. Ajustamos. Pues sería la 250 inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio a la cuenta 900. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta. Vale, nos voy a salir aquí 4.540. ¿Vale? 4.540. ¿Sí? ¿Vale? Ahora tenemos en cuenta el efecto impositivo, por eso te lo están dando. El efecto impositivo. Decía que era un 25%, por lo tanto sería la 8301, el impuesto diferido a la 479. Pasivos por diferencia. Temporarias, imponible. Y aquí son 4.540 por el 0,25 serían 1.135. 1.135. Y luego ya nada, lo que hacemos es regularizamos las cuentas que nos surgieron aquí de grupo 8 y grupo 9. Si, regularizamos. Pues sería, aquí la cuenta 900. Beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 4.540. A, la 8301, el impuesto diferido. 1.135. Y luego aquí la 133, que era ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta. ¿Qué hacen la diferencia? La diferencia son 3.405. ¿Esto se ve o no se ve? Sí. Vale. ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, vamos a ver si terminamos. Vale, ya lo dejamos listo. El 9. Dice el 9. Bueno, el 9. Es sencillo. Dice el 9. Una empresa española posee desde hace dos años el 25%. Sabemos que es por lo menos asociada. De una sociedad ubicada en Manchester que adquirió por 150.000 libras a cambio de una libra. 1,1530. El valor del patrimonio neto. Esto quiere que hace un criterio. Por eso se está dando el patrimonio neto. De la empresa inglesa de 300 libras. La pluralidad de la ciudad se estima en 50.000 libras. El valor del fondo de comercio en 100.000 libras. El cambio de una libra. 1,1022. ¿Vale? Y luego te dice aquí. En el ejercicio anterior se obtuvo un deterioro por valor de 25.000. Tenemos un deterioro de 25.000. Se pide registrar el deterioro del ejercicio actual. Vale. Pues vamos a sacar los datos. Aquí solamente te está pidiendo el deterioro. ¿Vale? Ponemos aquí. Valor de adquisición. Bueno. Como tiene una participación del 25% tendremos que en principio es empresa asociada. ¿Vale? Pues vamos a hacer el cálculo del deterioro. Cálculo del deterioro. ¿Vale? Sería. Importe de la compra. Se supone que son 15.000 acciones a por 1,1530. Se supone que serían 17.172.950. ¿Vale? Ahora, el valor contable y tal es el deterioro. 172.950 menos el deterioro del año pasado que son 25.000. Tendría un valor contable de 147.950. ¿Sí? Ese sería el deterioro del año pasado. Serían 15.000 por 1,1 por 30. 1,1. ¿Vale? 1,1530. Perdón. Estos son 1,1530. Que es el tipo de cambio. ¿Vale? Serían 172.950. A eso le quitamos el deterioro que son 25.000 y tendría el valor contable. Ahora, eso hay que compararlo con el importe recuperable. El importe recuperable, pues son, según dice por ahí, son 300.000. Bueno, si os vais a quedar enunciado. Son 300.000. Dice, el patrimonio neto de la sociedad son 300.000 libras. Las probabilidades tácticas de 50.000. El fondo de comercio, 100.000. Lo sumo, lo multiplico por el 0,25. Por lo tanto, sería 300.000 por un lado, más 50.000 por otro lado, más 100.000. ¿Vale? Y como tiene una participación del 25%, lo multiplico por el 25. Y ahora voy a por el tipo de cambio. Se supone que sería un dólar 1,1022 euros. Por lo tanto, me saldría 123.997,50. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que incrementar el deterioro por la diferencia, que serían 23.952,50. Por lo tanto, el asiento sería la 6.961, que serían pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas, a la 2.934, que sería deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas asociadas, que son 23.952,50. 23.952,50. Y ya no es que ver el último que dice que vende las acciones. Sí. Vale. Vende las acciones. Vale. Dice el siguiente. El día. Dice el 1 de marzo del X2 vendemos la participación por 125.000 libras. Asiento los gastos de la transacción 250 libras. El banco nos abona la libra al cambio de una libra 1,0849. Y registrar la venta. Bueno, pues vamos a registrar la venta. El apartado 10 ya con eso he terminado. Vale. El apartado 10. La venta. Vale. Pues yo doy baja la participación. Que era la 244. Participación a largo plazo en empresas asociadas. Participaciones a largo plazo en empresas asociadas. Yo lo tengo por 172.950. Vale. Vale. A su vez tengo que dar de baja los dos deterioros. La 2934. Deterioro de valor. De participaciones a largo plazo en empresas asociadas. Tenía 25.000 desde el primer año más la que tiene el año pasado que son 23.952,50. En total son 48.952,50. Ahora, lo que yo recibo por banco. Por banco se recibe. Son 125.000 menos 250 que había por ahí de gastos. Estos son dólares. ¿Vale? Por el tipo de cambio. El tipo de cambio sería 1,0849. Era el 1 de marzo vendemos a partir de 125.000 libras, siendo los gastos de 250 libras. El banco abonata 1,0849. La libra, son libras, ¿vale? Son libras, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una libra. Vale, si hacéis eso, por los bancos saldría 135.341,27. Y ya cuadramos esto con un beneficio en la pérdida. En este caso saldría un beneficio que sería la 7.734. Beneficios procedentes de participaciones a largo plazo en empresas asociadas. Cuadra y el asiento, creo que salen 11.343,77. 11.343,77. ¿Sí? Y ya está esto también listo, ¿vale? Cuidado con esto. Miraros lo del anterior más lo que cuando en su momento vimos la moneda extranjera, ¿vale? Porque según sea partida monetaria o no monetaria se trata de una cosa y de otra. Los activos financieros disponibles para la venta, si son acciones se tratan de una forma y si son participaciones se consideran partidas monetarias. Y había que separar el efecto, digamos, de la divisa del efecto mercado. Sí, por lo tanto, ojito con eso, ¿vale? De todas formas, lo lleváis para la semana que viene para estudiar.